qué tiempo tú duraste viviendo los eeuu 7 mil dólares 7 mil dólares llegando a la puerta me de un solo trompón a mí no me gusta decir esto porque yo tengo que expresarme hey hey mi gente que tal sean bienvenido a un vídeo más de real belén él vivía en los eeuu duró mucho tiempo viviendo los eeuu pero fue deportado por cuestión de su conducta ahora vive en santo domingo pero tiene problemas de adición realmente tiene problemas de adición al momento de hacer la entrevista yo no hubiese visto su facebook entonces vi la foto que él tenía antes de él está tan fuerte en el consumo y como se ve ahora realmente yo espero que le dé mucho apoyo en los comentarios por lo menos le den ánimo a que él se anime a salir de esa situación que se encuentra así que mi gente cheque la entrevista vigente hoy le traigo una entrevista una historia señores que tiene este muchacho este joven joven aún como decía una vecina mía que la quiere contar en nuestra cámara mi hermano cuál es tu nombre yo me llamo cristian alfredo leyva cristian alfredo leyva leyva me contaron que tú vivía en los eeuu y tiene una historia bastante larga que qué tiempo tú duraste viviendo en los eeuu yo aproximadamente algunos algunos 20 años 20 años durante allá y cómo fue que tú te fuiste a los eeuu como emigrate no no yo no emigré mi mamá me pidió a mí mi hermana mi hermano mayor fue primero por parte de mi papá y mi mamá me pidió a mí a mi hermana a los siete años eso estamos hablando de qué año estamos hablando de los ochenta y en el ochenta y siete años tú hablas inglés fluido me fluido no i'm american ahora hablamos de inglés para que la gente sepa que no diga que tú quieres que te diga o lo que sea hay que te caiga la mente para que la gente sepa que no dedica no que está este hombre nunca ha viajado y que está hablando cosas habla en inglés a la gente más o menos hola cómo están bienvenidos a mi entrevista hi guys how you doing welcome to my my interview i'm going to talk about my life i'm going to press myself i'm going to talk about my life my family my kids my wife my father my mother okay okay entonces llegaste a eeuu tú allá estudiaba porque llegaste muy pequeño estudiando llegué a los siete años fui a la escuela tú sabes uno a la escuela la high school y agua tu high school la primera one to grammy school porque el grammy school es primero que hay que viene siendo la a los primeros y después a los grandes luego un adolescente que empieza tú a trabajar ya que como empiezas tú a ganar de adolescente hoy a mí siempre me gusta la peluquería soy el coro mío era alrededor de una peluquería yo siempre estaba ahí haciendo el coro un buen amigo mío que murió ya de que te inquieta no estamos hablando que existe estábano de nigersey nigersey sigue la peluquería otra peluquería siempre ayudaba ahí hasta que aprendí pero un día me invitamos a los 13 años y de ahí comencé a y el pasito fui cayendo en diferentes vices tú sabes con el tiempo y tú sabes uno siempre te la brindaron un coro y te la brindaron y tú creías que eso no te iba a enganchar esa primera vez yo fumé y al rato comencé yo hablé inglés y yo tenía mucha hambre pero lo decía en inglés y tuvieron que darme leche de todo porque al fumar por primera vez me marie bien tú sabes y no por ahí fue como el centro y quien te la brindó quien fue un compañero de vida la peluquería y ella ya ahora mismo ya está bueno no eso está vivo todavía ese ese hijo es ese hijo de que era doña la peluquería que llamó a mí se me olvidó decirte algo vale como yo caí en las drogas tú sabes yo cuando llegué a eeuu a los 19 años yo conocí la mujer mía que tengo yo tengo tres hijas con ella ya a ella se le había muerto el papá y de herencia le dieron 230 mil dólares y ahí fue que en verdad comenzó mi corrupción porque ella conoció una amiga y nosotros siempre hacemos coro con esa mujer con esa gente amiga de ella el comerse de lo del todo todo lo que tenga que ver con un piso y el ambiente desde nosotros de yo y la mujer mía fue en vicio solamente la mayoría del tiempo que yo no era con ella fue vicio 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 tú sabes o sea fue una relación prácticamente de eso saber a que me involucra que me yo yo en esa vida en ese mundo como que me profundizó en ese mundo oye ella a mí no me gusta decir esto pero yo lo voy a decir porque porque yo tengo que expresarme de alguna manera cuando embarazada de embarazada tú sabes las hijas mías hay una que salió imperativa que imperativa de lo que imperativa y el godo la que me mira le habla mal a mi mamá de todo y hay una que tranquilita tú sabes yo les solto a aquellas personas que vayan que vayan a entrar en los vicios y esas cosas que no entran en vicio porque a veces comenzamos con un hombre y bonita y una cosita pero después se corre tú sabes se corre mira uno sabe cómo va a terminar tengo hay gente que no cae porque hay gente que son fuertes pero si tú eres débil de mente y no tienes mucha fortaleza en la mente no te metes en vicio porque tu vida va a ser muy porque trabajaba tú ya en ese tiempo allá ya después de yo suelta la peluquería si no yo llegué a trabajar yo llegué a trabajar muchas cosas yo llegué a trabajar en un con una como ella un supermercado trabaja de construcción trabaja de chisro trabaja de pintura me gusta me gusta pintar mucho tú ganaba buen dinero ya si yo llegué a ganar 15 dólares de la hora 17 dólares de la hora lo más lo máximo que yo ganaba son 17 pesos la hora dólares la hora trabajando chisro y haciendo un número de cosas yo son chile perro y son tipo que ellos hace de todo tú mandaba dinero para acá en ese tiempo venía aquí y a mi tía yo le mandaba a sus 30 50 dólares y así por el estilo depende yo siempre yo llegué a venir tres veces aquí tres veces en todo ese tiempo tres veces cuando venía aquí que como venían tú tú sabes viajeros a gastar a buscar mujeres de esto tú sabes que uno cuando viene de estados unidos uno lo que viene a gozar su vida llegó el viajero llegó el viajero llegó el viajero yo vine hasta con yo llegué a una vez a venir con con siete mil dólares viene yo una vez siete mil dólares en ese tiempo en una pampara si sabe no yo dime tú mucho dinero yo la pop y toda la vaina yo siempre andaba bonito y mujer por todos lados háblame de esos tatuajes déjame ver los tatuajes déjame ver tengo unos cuantos bien tengo veces este es el nombre de mi mamá que se llama luisa tengo el nombre de mi hermana aquí que se llama jina esos son tatuajes de ganga ya tú sabes que yo llegué a salir con la ganga cd yo estaba con con los nietas los nietos no no es una asociación que le dicen los nietos que ellos son ellos se encargan de de ayudar al preso tuve si tú llegaste preso a la cárcel y tú no tiene nada nosotros te damos tú caíte preso ya por fin estados unidos nosotros te damos comida y cuando tú consigas tú devuelve lo que te dimos un compromiso es sí porque te estamos ayudando y si tú consigues tiene que volver a poner a poner la caja para que el otro que venga también coma y como caíte tu preso que tú hiciste para caer el preso mira también te voy a decir yo caí preso yo tenía un coro un coro que siempre le gustaba a saber iba y no sabería que especifica la vería cual era la robo entonces nosotros agarramos una gispeta y le sacamos un juego de música que tenía bien caro y para todos salió bien todo el mundo se repartió a mí me tocan como 20 mil dólares 20 mil dólares 20 mil dólares que nosotros hacemos robo bacano pero después que hicimos el robo como a dos o tres semanas agarran uno de los que hicimos todo y ese no tiró todito para adelante y nos fueron a buscar a cada uno a cada uno no encontraba que esta gente tenía uno no tenían en cámara y todo mandaron por la prisión como se llama esa prisión de green master le dicen el monstruo verde el monstruo verde y entrando a la puerta de la prisión que ya me me llevaron a un sitio dura dura como cinco días y te entocican te chequen a veces el sida o cualquier cosa tú sabes el con su ok sí que sí después yo pasé ese proceso cuando yo llegué donde tenía que llegar llegando a la puerta me de un solo trompón un preso ya te dio si yo llegando esa fue la bienvenida que tenía la bienvenida que me toques hay hay lo que hay mucha gente mucha ganga muchos blogs muchos cursos de tatuaje que tú tienes como una lágrima en el ojo eso fue dicen que eso de que cuando uno mata a uno se tatúa una lágrima en el ojo eso es tu casa la grima viene siendo una vez cuando murió mi abuelo o sea que no es de que eso porque dicen de que no que cuando se tatúa una lágrima mira la lágrima que tiene tiene tres significados la que yo tengo que llena que no se te muere un familiar la lágrima que es vacía es cuando te y la lágrima que viene como con sangre adentro que viene roja de cuando tú mata una persona bueno eso no la sabía no pues gente lo sabe eso ya la sabe dime entonces te deportan para acá verla inmediatamente sale de prisión te deportan para para santo domingo si me deportaron para acá y así tengo ya casi 10 años aquí 10 años tú has seguido en el consumo verdad que yo sigo en consumo yo sigo en consumo porque no he podido parar tú sabes es algo como que como que no sea un vacío que estoy buscando que no encuentro pero quiero parar mano porque esto no es vida tú sientes realmente que el consumo te ha cambiado la vida totalmente si me ha cambiado más porque yo estoy pues desafinando mucho tú sabes porque al foto tuya de un antes así como tú era que él he visto por ahí foto muy muy cambiado no valorado mucho yo no valoro a mi mamá tú sabes yo mi mamá me manda dinero a ver si yo soy malgato que compro esto que empeño esto que es un número de cosas que no llevo mi vida organizada como como debe ser tú sabes que tu madre posiblemente va a ver este vídeo que tú le diría a tu madre piensa que tú la tienes frente a frente ahora mismo porque ella va a ver este vídeo seguro que tú le diría a tu madre no yo le digo que a mi mamá que que me perdone por todas las cosas que yo le he hecho tú sabes que entienda que la adicción es algo fuerte de dejar y más cuando más cuando uno está solo que no tiene una fuente de familia tú sabes que que puede ayudar a uno a salir de estos vicios esos amigos que tú tenías allá en estados unidos hoy en día tú tienes contacto con ellos te comunican te ayudan te mandan algo yo tengo 70 mil gente claro que me mandan mi gente mi gente me manda o yo mamá lo que tengo que tirarle y me habito y aquí estoy atrás y que lo que mandame algo y siempre tengo dos tres panas que que en verdad en verdad son gente que que brega si yo le pido su situación actual ahora mismo dime cómo donde tú duermes donde tú vives y mano mira ahora mismo yo estoy cogiendo pilas de luces tú sabes no tengo donde vivir y quiero estoy buscando una casa donde vivir estoy buscando algo donde buscar todavía no 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 me ha encontrado nada donde tú donde tú duermes vamos a chequear estoy aquí arriba tuve este un techado de tuve el jefe el jefe mío el papá de él es dueño de esto aquí y me da un espacio donde yo tiramos tú sabes mira este aquí tengo que ya la voy a la voy a la va mañana yo me tiro ahí en ese sofá tú sabes tranquilo porque no hay más nada mientras tanto porque hay que agradecer a la gente como quiera porque dime tú vas a dormir en la calle pero la cosa es que tengo que esperar todos los días hasta las 4 de la mañana para poder abrir la puerta a las 4 de la mañana hay alante hay un local donde venden unos haitianos que venden frituras venden espaguetis a venir a mañana y ellos se levantan a las 4 si yo tengo que esperar hasta las 4 para poder entrar y dormir un rato aunque sea tú sabes tú él tengo donde dormir tranquilo tú sabes que no tengo que estar cogiendo cogiendo para la calle nada pero yo le agradezco mucho a mi jefe que se llama noel tabare no es no el tabareo y esa gente lo que es michelle y noel yo lo agradezco y le agradezco mucho tú sabes aunque le doy mucha agua de bebé a ellos pero son gente que tienen buen corazón tú sabes entonces yo sé que tú tenías pilas de mujeres cuando venía aquí qué tiempo qué tiempo tú tú tienes que no disfruta con una mujer a sinceridad yo no te voy a mentir yo ni más recuerdo como que no te recuerdo no de verdad no me recuerdo yo una vez cogí para bávaro duré un buen tiempo para allá pero que yo dame como algunos como algunos tres cuatro años tres o cuatro años que tú no disfrutas de las mieles pero más de ahí no pero íntimamente penetra como de verdad algunos tres cuatro años o sea si tú por ejemplo decides ya cambiar tu vida tú sabes que te puedes tú puedes tener tu familia nueva vez o sea casarte de nuevo es claro me gustaría eso pero hay que retirarse un poquito más y que tú piensas tú estás haciendo algo para retirarte de tu vida actual de lo que tú hace día a día uno lo piensa loco pero a veces como que es muy difícil porque estoy solo aquí viejo no ha pensado tú mi familia está en estados unidos tú sabes y yo estoy solo aquí a veces el único desahogo cuando tiene una vainita y sentirse bien tú sabes y tú no ha pensado ir a una institución de esas que ayudan a la persona pero yo ayudo a todo allá yo a hogar crea yo creo yo creo que yo creo que alguien me quiere ella no nos ha ido varias veces si yo he tenido para el par de ingresos ya no al crea un par de ingresos yo he estado aquí en la capital en las romanes san pedro amacorí en barahona en santiago en un sinnúmero de en un sinnúmero de programa pero cuando salgo lo que pasa es que cuando tú vuelves al mismo ambiente otra vez que se cruzaban de tanto los puntos de droga tú sabes de datos dime tú yo soy yo soy no está todo esto y tengo todo fácil mensaje final hay que tú quieras mandarle a la gente si tiene alguno allá que te puedan ayudar económicamente allá afuera que te conozcan no voy a la entrevista yo estoy tranquilo yo lo que es lo único le soltó a los jóvenes que que no se dejen llevar de nosotros y que la juca y que esto que van a caer en bici los los vicios no son muy buenos tú sabes yo no le deseo eso visionario tú sabes pero que la juventud piense antes de hacer las cosas que lo más bacano es estudiar y ser alguien en la vida yo hoy el día estoy así porque yo quiero porque si yo voy a estar mejor estoy mejor tú sabes pero que no sé como que no hay como la azúcar como que jala más para este lado que para el otro lado pero un día el agua corta y se va a quedar en un solo lado bueno pues de verdad esperemos que tú decidas un día que el consejo más grande que uno mismo será algún día tú mismo te aconseje y diga que quiere cambiar tu vida y deje esta situación de vida que no es vida realmente si mano yo no se lo deseo ni a un enemigo mío pues nada mi gente esto ha sido todo así que chau chau ok dije yo 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 Gracias.